Quedó captado por cámaras de seguridad el momento en que un hombre penetró a una vivienda de donde sustrajo varias pertenencias. El joven que fue captado caminando por la calle Arcadio Taveras, casi esquina Emilio Purdón, penetró dos veces en la misma noche a la residencia la cual se encontraba habitada. Según la propietaria de la vivienda, el joven se encuentra azotando la zona, por lo que pidió a las autoridades aumentar el patrullaje y tomar las medidas pertinentes.